La primera piedra del primer centro cultural de los centros culturales que van a existir en los 20 parques sonales que Lima va a tener al final de nuestra gestión. Esto significa que Lima está invirtiendo en los parques 360 millones de soles. Es un montón de plata, ¿no? ¿Y por qué es un montón de plata? Porque las personas que viven en las diferentes limas, que viven en el Agustino, que viven en San Juan del Urigancho, que viven en Comas, que viven en las diferentes limas, que están en todo, todo nuestro territorio, tienen derecho a la actividad física, tienen derecho a hacer deportes, tienen derecho a hacerlo en lugares seguros y protegidos, y tienen derecho a la cultura, porque se trata de derechos, es que nosotros invertimos recursos públicos para que tengan la mejor calidad de la cultura en nuestro país. Doctora, San Juan del Urigancho no contaba con un museo y eso ha sido un clamor desde hace muchos años, porque acá tenemos vestigios arqueológicos y restos que están en manos de coleccionistas o individualmente, en familias o personas en particular. Pero, ¿el museo en San Juan del Urigancho ya es una realidad con este centro cultural? De hecho, el centro cultural va a tener una sala de exhibiciones permanentes y una temporales, en la permanente va a haber una museografía sobre la historia de San Juan del Urigancho, la rica historia de ese distrito, que a mí, francamente, hasta ahora ha sido desconocida y que estoy descubriendo que tiene una riqueza increíble. Va a estar ahí para que todos los vecinos, los pobladores del distrito, pero también todos los limeños, empecemos a conocer, ¿no? De dónde venimos, por qué estamos acá, cómo nos hemos organizado para poblar y para urbanizar el distrito. Y eso queremos y creemos que es un aporte al fortalecimiento de la identidad local y al reconocimiento de todas las culturas en Lima, de todas las identidades y de todas las limas. ¡Suscríbete al canal!